¿Sabes lo que es esto? Esto es un libro. Un libro se utiliza para qué? Para leer, para qué más? Para tener más conocimientos, para aprender una receta, para aprender a hacer cosas... Básicamente lo que saques de dentro del libro. Exacto. Pero, ¿un libro puede utilizarse como un elemento artístico? ¿Puede formar parte de una obra de arte? ¿Tú qué crees? ¿Puede? ¿Puede? Pues no sé, lo que sí sé es que ahora mismo vamos a ver 5 artistas que utilizan los libros de manera que no te puedes imaginar en tu vida. Bueno, pues de la primera artista que queremos hablar se llama Alicia Martín y es una artista de Madrid. Es muy interesante porque se ve que Alicia utiliza los libros de su seña de identidad para crear instalaciones, esculturas... Hace muchísimas cosas. Es una artista multidisciplinar. Pero bueno, pues por hablar algunas de estas esculturas, primero podríamos hablar de una obra que se llama Biografías, que seguramente a lo mejor la habéis visto en un montón de sitios. Si ponéis en Pinterest libros, no sé qué, te va a salir con una de esas primeras fotografías. ¿Qué es? Dime. Es una instalación, soy de Specific. Es una instalación muy chula, que es básicamente una cascada de libros que sale de una ventana. Pues esto lo hizo en 2015 para la Casa de América de Madrid. Y se ve que gustó muchísimo porque se ha repartido, se ha ido instalando en diferentes ciudades como México y Córdoba. Porque además tiene un secretito, tiene un secreto sobre los libros. ¿Ah, sí? Que no son libros nuevos. Ah, ¿no? No, son libros usados, todos. Sí. También hay una cosa que me gusta mucho que es que habla como de la intertextualidad o metatextualidad que pueden tener los libros, de que al no ser libros nuevos, pues ya de por sí no es solamente la historia que te están contando, sino la historia que ya tienen esos libros de las personas que los han estado usando. Sí, al parecer se ve que para Alicia es muy importante que esos libros tengan un nuevo significado, darles una nueva vida a esos libros. Y por lo que, bueno, como dice Fernando, es muy importante que sean libros que ya hayan sido leídos, por decirlo. Así que tengan, pues, una segunda vez. Bueno, pues otra obra que podríamos destacar de Alicia es una que se llama Disonancia. ¿Y qué es la disonancia? Pues al parecer es un término psicológico que es lo que se refiere a cuando una persona tiene dos pensamientos que se contradicen. Es algo que nos pasa a muchísimas personas, una creencia, una idea, pero luego nos surge otra creencia, otra idea que se contradicen y tenemos como un conflicto interno. Pues se ve que esta obra, bueno, muy curiosa, porque son muchísimos libros apilados unos con otros, representando a esas ideas que se confrontan. Y se expuso en el Museo del Romanticismo de Madrid. Y bueno, creo que todavía queda una obra de Alicia, ¿no? Que es como una especie de bola hecha con libros enormes, gigantescas. Y a mí, que eso es algo que hemos estado hablando, me recuerda muchísimo a una obra de Miquel Ángelo Pistoleto, que es un artista de una contracorriente cultural que a mí me encanta, que es, ¿cuál? Dila tú, si tanto te gusta a ti. A mí me encanta, quiero ver si lo sabes. El Povera, ¿no? ¿El qué? El arte Povera. Ah, eso sí, el arte Povera. Eso, poned, ¿no? Porque como es una corriente muy poco conocida, un comentario de Tim, conozco arte Povera. A ver si sois capaces de decirnos lo que es el arte Povera. También quería decir que Fernando y yo vimos una obra de Alicia Martín en Arco de 2019. Oh, sí, verdad. Muy chula también. También era una masa de libros y encima un stand, uno de esos muros que ponen para dividir, para cuadrar los stands en las ferias. Un muro falso. Exacto, un muro falso que está doblado. Y lo que quería transmitir era cómo cualquier cosa que tenemos preconcebida también, algo que está muy ordenado, pues simplemente puede variar, se puede destruir. Y bueno, pues también me parece algo bastante curioso. Lo realmente fascinante, o sea, que cualquier libro que tenemos en casa, realmente, como por ejemplo este, nuestro amigo, gran amigo, Modos de Verde, John Berger. Muy bueno. Que, pues este tipo de libros, pues son presumibles de ser parte de una obra de Alicia. Exacto. O sea, que eso sería un privilegio. Un privilegio totalmente. El siguiente artista del que os vamos a hablar es uno que yo conocí mediante un canal de YouTube, The Art Assignment, que se llama Ben Denzer, que este hombre suena mal. Maravilla. Este hombre empezó estudiando en Princeton y estudió, pues, un poquitito de arquitectura, también un poquitito de diseño. Sin embargo, lo que le hace realmente famoso son sus libros. O sea, él estuvo trabajando con la editorial Penguin, que es una editorial hiper, hiper famosa. Si no conoces la editorial Penguin, pues, ¡te animamos! Creo que todos la conoceréis. Totalmente. Muy chulo. El caso es que aquí nuestro amigo Ben Denzer se dedica a hacer libros, pero no libros cualquiera. Exacto. No es lo que tú te piensas. ¿Cuál es tu obra favorita de Ben Denzer? El ketchup. El caso es que Ben Denzer, con la obra que dice Leti, el ketchup, cogió cinco sobrecitos de ketchup, los pegó y los puso entre dos portadas. Básicamente, este hombre lo que hace es libros con cosas súper raras. Si tiráis para el Instagram, pues, ya podréis ver Reels, que tenemos algún que otro post sobre una de sus obras más famosas, que es Twenty Slices, que son 20 lonchas de mortadela. O sea, un libro hecho entero de mortadela. Y también tiene un libro hecho entero de queso. Es muy guay, la verdad. Muy chulo. Si, por ejemplo, os vais al canal que ha dicho Fernando antes, veréis que se le hace una entrevista a Ben Denzer y es muy gracioso porque te explica lo complicado que lees encuadernar diferentes materiales. Y para la mortadela en concreto, pues, tuvo que utilizar como superglub. Sí. O algo así. Pegamento azul, una cosa. Que se te quedaba pegado en los dedos y era lo más fácil que veía para que se pudiera pegar la carne. De todas maneras, si todo sale bien, ahora mismo lo tendréis por ahí arriba. Ese es el ojo de Leti, pero por ahí arriba lo tendréis, ¿vale? Aparte también, este hombre lo que dice básicamente es que un libro, al fin y al cabo, son cosas pegadas. Y que cualquier cosa que tú tengas a mano, pues, también es presumible de convertirse en un libro. Bueno, puedes hacer un libro con hojas de lechuga, tiene este hombre un libro con billetes de 200 dólares, que de eso también hablaremos porque es curioso. Eso. Tiene un libro de 200 billetes de un dólar. Exacto. Que también es curioso porque tenemos que hablar de la diferencia de lo que es entre el valor real y el valor precibido del arte, pero eso también nos dejáis, si lo queréis, para otro vídeo. Este lo que dice es que yo, un libro no tiene por qué ser solamente la historia que hay entre las páginas, puede ser cualquier otra cosa. Y lo que hace es precisamente animarte un poco, lo que es la idea del libro. Sí, también a lo mejor busca que la gente sea más creativa, ¿no? A lo mejor también, que la gente se explaye un poquito y que utilicen todo lo que tengan para crear, pues, heartache. Un libro no tiene por qué ser esto, también puede ser 20 noches de mortal. Bueno, pues el siguiente artista del que queremos hablar se llama Jorge Méndez Blake, es un artista mexicano y una de sus obras más llamativas se llama El Castillo. También seguro que la habréis visto en alguna ocasión. Pues es muy curioso porque esta instalación mide 23 metros de largo y casi 2 metros de alto. Y podemos ver cómo el libro que está en el medio hace como una onda expansiva que va deformando el muro. Pues lo que nos querría decir Jorge es que un libro es capaz de moldear y transformar la mente y cómo nos puede hacer evolucionar. Es bastante interesante. Y se ve que decidió escoger este libro que se llama El Castillo, escrito por Kafka, porque se ve que su protagonista tiene un conflicto interior y quiere cambiar el sistema, algo que no está de acuerdo. Y lo hace de manera anónima este protagonista, pero no se da cuenta de que haciendo lo que hace repercute en toda esa estructura que estaba ya muy bien colocada. Bueno, pues ahora os traemos a Cisco Mensua, que es un artista catalán, más concretamente de Barcelona, y que este sí es un poquitito más complicado, ¿entendéis? A mí me encanta porque es uno de los pechos pesados de una de las galerías más famosas de España, que es la F2. Importante, importante. Revisad los Instagram de las galerías. Y bueno, pues esta concretamente es una serie que se llama El Álbum de Cronos. Vale. Entonces, en El Álbum de Cronos... ¿Pero quién es Cronos? Cronos es un señor. ¿Un señor? Un señor. Un señor titán. Un señor titán. Un señor titán. Este era muy bueno, seguramente lo conoceréis por un montón de obras, o si no, por el vídeo de Estripando la Historia. Cronos lo que hizo fue que se ve que tenía mucha hambre, no podía esperar al Deliveroo, al Uber Eats o lo que sea que pidió, y dijo, bueno, me como a mis niños porque están ahí muy jugosos. E hizo ñam, 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 y se comían sus hijos. Vale. De todas maneras, lo importante aquí es que es el dios del tiempo. Perfecto. ¿Vale? El Álbum de Cronos realmente son copias pintadas en óleo de distintas portadas del libro. Entonces, Sisko lo que hace es que juega un poquitito con esa idea, con todo lo que es el tiempo y las naciones preconcebidas que tenemos sobre las obras que va retratando. Vale. Es decir, dime una obra que tú conozcas, un libro así que sea como importante. ¿La Biblia? La Biblia. Por ejemplo, imagínate, de la Biblia creo que no tienes, pero que haces uno de la Biblia. Todo el mundo tiene una idea preconcebida de lo que es la Biblia. Ahora, importante. Importante. Tú, con el lenguaje, con las palabras, puedes llegar hasta cierto punto de expresar tus ideas. ¿Vale? Sin embargo, Sisko dice que con demás es no. Y aquí también establece una relación entre lo que es público, lo que se conoce, lo que conoce todo el mundo sobre esas obras, y lo que es privado, lo que tú conoces sobre esas obras, tú conoces sobre esas obras, y no solamente lo limitado que es el lenguaje, imagínate tú que estás... Sí, tú, 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 tú. Imagínate que intentas definir algo. Seguramente en algún momento se te agote las palabras o por mucho que busques sinónimos no encuentres más. Nos ha pasado a todos. Sin embargo, este hombre dice que con la imagen eso no pasa, porque tú percibes la imagen y das a percibir la imagen de manera mucho más amplia de las que hace el lenguaje. Y bueno, ya por último, llegamos a otra de las artistas, bueno, una artista súper conocida, que es Pilar Albarracín. ¡Pilar! Y es que Pilar tiene una instalación que se llama Asnería. Podéis ver aquí en la foto. Y es muy curioso porque se ve que se inspiró en los caprichos de Goya, donde tiene una obra o varias, donde Goya utiliza al burro, al asno, como representación de lo torpe, de lo que, bueno, pues no vale para nada. Eso es algo que tenemos nosotros también mucho en nuestra cultura. Se supone que una persona que es un burro es que no vale para nada. Pues aquí Pilar lo que decide es darle la vuelta a esa idea. Podemos ver que hay un montón de libros en el suelo y encima un burro disecado. Y Pilar lo que decide es humanizar a ese burro y lo representa como una persona culta. Ya no representa locateto, por decirlo así, sino que es una persona que lee, bueno, una persona, un animal que lee, que tiene cultura, que tiene ideas propias. Y bueno, pues también me parece una instalación súper interesante y que rompe un poco con los esquemas de algo que tenemos ya preestablecido. Lo puedes hacer realmente a muchísimas cosas, porque siendo iconografía de Goya y siendo un animal típico de campo, puedes hablar de que rompe el estereotipo también con... Sí, de que a lo mejor la gente de campo pues tiene menos cultura, de que la gente cosmopolita de la ciudad... Aquello que hablaba de todo el tema de los catetos y tal, que siempre estaba como muy presente. ¡Y eso es todo! Esperemos que os haya gustado bastante, bastante el vídeo. Muy importante, leer. Yo, por ejemplo, si soy, no se lo digo siempre a Fernando, a mí me cuesta bastante leer. Yo soy mucho más de películas, de series. Y para cuando tengo que relajarme, me cuesta más coger un libro. Pero es verdad que cuando tengo un libro que me engancha, me lo leo dos días. Aprovechad que es el Día Internacional del Libro. Comprad libros, regalad libros, leed libros... Paseo, buscad algún libro, haced después un esfuerzo y compraros algo que os llame mucho la atención, algo que siempre habéis querido compraros y no os compráis. Pues mañana, hoy es el día.